... Bueno, específicamente en el caso de la pesca de consumo humano, estamos recuperando los niveles del 2014, esperamos poder llegar a los 1.200 millones de dólares de exportaciones, sin embargo, creemos que podemos llegar muchísimo más allá. El Comité de Pesca y Acuacultura de la Sociedad Nacional de Industrias ha propuesto una serie de medidas, principalmente en lo referente a la competitividad, que nos podrían llevar al cabo del Bicentenario, al llegar al Bicentenario a triplicar nuestras exportaciones y triplicar el trabajo que damos en el sector, tanto en mano de obra directa como indirecta. Hay grandes expectativas de inversión, yo creo que podríamos en el corto plazo triplicar nuestra producción acuícola y hace falta una política concertada con el sector privado por parte del Estado para poder ajustar aquellas cosas que todavía lo requieren y estar preparados para ese gran desafío que es la globalización, el caso específico de los lagosinos, el mercado de China y diversificar además también nuestra acuicultura. Perú tiene un enorme potencial con 3.000 kilómetros de costa, de litoral y además 12.000 espejos de agua interiores que podrían convertirnos, así como somos primeros en harina de pescado, primero también en acuicultura y por qué no en pesca para consumo humano.